En 1641 se presentan frente a la isla de Providencia 10 buques españoles, entre ellos varios galeones, con unos 1.400 soldados a bordo bajo el mando de Francisco Díaz Pimienta, dispuestos a expulsar a los ingleses de aquel lugar. Díaz Pimienta decidió atacar el principal puerto inglés con la esperanza de tomar desprevenidos a los ingleses. Las tropas españolas asaltaron el puerto, tomando o destruyendo todos los buques allí anclados. Al mismo tiempo atacaron las trincheras inglesas que custodiaban la costa, obligando a los ingleses a refugiarse en la fortaleza. Tras ello los españoles emplazaron las piezas de artillería frente a las murallas. Los ingleses bajo el mando de Andrew Carter decidieron capitular. Díaz Pimienta aceptó la rendición inglesa, tomando 700 prisioneros. El marino español al regresar a España fue recibido entre clamores, y el rey Felipe IV le concedió el hábito de la Orden de Santiago.